Hola, soy la doctora León y en este video te informaré sobre la Fexofenadina. Es un antihistamínico no sedante, no posee acciones sedantes ni antimuscarínicas significativas. Se utiliza en aquellos pacientes que cursan con procesos alérgicos, alivia los síntomas de la rinitis alérgica estacional y la urticaria idiopática crónica, la dosis y la vía de administración en adultos y niños mayores de 12 años. Se utiliza un comprimido de 120 miligramos o 180 miligramos una vez al día vía oral. Los efectos secundarios que se pueden llegar a presentar al tomar Fexofenadina son opresión en el pecho, reacciones de hipersensibilidad tales como eritema, urticaria, plurito y anafilaxia sistémica, además de náuseas, mareos, vértigo, dolor de cabeza, sopnolencia, insomnio, así como nerviosismos, bochornos y dificultad para respirar. Recuerda, esta información es educativa, no automedicarse. Si te gustó la información, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta, compartir con tus amigos y gracias por seguir.